Bienvenidos a un nuevo tutorial de Guitarra en Mano. En esta oportunidad les traigo el tema Salud, Dinero y Amor. Les voy a dejar todos los acordes, vamos a ver el rasguido y un archivo para que puedan descargar con la cantidad de rasguidos por acorde. Si les sirve este tutorial los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones así no se pierde ninguno de los próximos. Bien, los acordes que vamos a utilizar son Sol mayor, el acorde de Re mayor, el acorde de Re7 que es dedo 2 en el traste 2 de la tercera cuerda, dedo 1 en el traste 1 de la segunda y dedo 3 en el traste número 3 de la primera cuerda. También el acorde de Sol7 que es dedo 3 en el traste 3 de la sexta, dedo 2 en el traste 2 de la quinta y dedo 1 en el traste 1 de la primera. Luego el acorde de Do mayor. El ritmo que vamos a utilizar en esta canción es de la siguiente forma. Mano abajo, pulgar arriba, pulgar abajo. Hasta ahí tres movimientos. Van bastante seguidos uno con otro. Mano para abajo, no muevo la mano, simplemente abro los dedos hacia abajo, toco las cuerdas más agudas, pulgar arriba, pulgar abajo, más en los graves. Después de eso viene un chasquido. Para eso hacemos, tocamos, bajamos la mano y apagamos las cuerdas. Las últimas tres, puede ser con la palma de la mano o con el pulgar. Tiene que ser un movimiento en velocidad que toque las cuerdas. Es percusivo, no debería sonar ninguna nota en la mano izquierda, digamos. No debería estar sonando ninguna nota. Entonces queda abajo, abajo, arriba con el pulgar, chasquido. Bien, hasta ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro movimientos. Nos quedan dos más, que es abajo y arriba. Eso sería una secuencia, entonces. Si hago dos seguidas queda. Practiquenlo lento, es un poco complicado al principio poder seguirlo. Por eso la idea es que vayan haciendo paso a paso los movimientos. Entonces si hago cuatro queda. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, ahora lo que nos queda hacer es seguir la cantidad de rasguidos que les anoté ahí por acorde. Y ya tendríamos toda la canción. Entonces esto quedaría así. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otros días. Brindo porque recuerdo un hombre perú y de tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Brindo por los corazones que se han roto en el camino. Brindo porque recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Luego viene esta parte que podemos hacer un corte que sería en esta sección. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Y ahí seguiríamos con el ritmo normal. Luego viene este cambio que sería Para que la salud no falte a toda la humanidad. Dejo el acorde de Do sonar. Desde un rincón del mundo. Viene Sol después. Brindo con ti. Y este acorde de Re7 para darle pie nuevamente a lo que veníamos tocando. Caiga que caiga brindo sobre la luz de un... Luego para darle un cierre, en el final podemos hacer lo siguiente. Desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Hasta igual. Y dice salud. Y ahí hacemos... Hacemos Re7 y Sol seco.